hola que tal a todos bienvenidos a mi canal chincol tv en este próximo vídeo te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 43 del desafío de boss 2023 este capítulo 43 inició con el equipo beta quienes pasan en playa baja ricky le comenta a sus compañeros que ahora si no se arrepiente de haber ido a playa baja ya porque ellos se ganaron la carpa y se sienten bien en esa playa en el equipo alfa valeria le cuenta a sus compañeros que le tiene fobia a los carrones sus compañeros le hacen perder esa fobia en el equipo gama la flak y maya hablan de sus familiares dicen que les hacen falta antes de la prueba de sentencia premio castigo andrea serna se comunicó con los equipos para informarles que están en juego el premio que será un ritual de fuego en el club house con gabriel atafuro además de eso pueden ir a la ruleta para ganar dinero estar atados a una bola de cemento hacer ejercicios por 12 horas en una bicicleta estática y cargar cosas pesadas estos son los castigos que estarán en la ruleta andrea serna le pregunta a mateos que se va a enfrentar con rapelo y sensei qué opina de eso a lo que él responde que no tiene miedo porque en el boss negro cualquiera puede ganar antes de que los equipos se fueran para la prueba llegó una paramédico al equipo alfa esto para preguntarle a bordán que cómo se siente de su lesión a lo que responde que bien que va a la prueba la paramédico le dice que va bajo su responsabilidad el boss robo recibió a tres hombres y tres mujeres por equipo para el desafío de sentencia premio castigo donde los ganadores fueron los del equipo alfa ellos por haber ganado se llevan el premio además pudieron invitar a un participante de cada equipo ellos invitaron a kate y mateos en la ruleta sacaron 10 millones de pesos alfa y gama se llevaron cada uno 10 millones por el mejor equipo del ciclo el castigo fue enviado al equipo beta quienes tendrán que estar en una bicicleta estática por 12 horas al terminar la prueba el personal médico se llevó a un meteos para hacerle unos exámenes médicos esto porque tuvo una lesión en una de sus partes íntimas ahora qué opinas tú de lo que pasó en este capítulo 43 déjanos tu comentario d las es 1 2 4 6 6 6 6 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.